El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Con este ambiente de fin de semana comenzamos el sábado de la noche de hoy, 6 de octubre Qué rico poder compartir con ustedes nuevamente a través de esta pantalla, la de Globovisión Este equipo les quiere regalar dos horas de esparcimiento, así que por favor, pónganse cómodos Hablando precisamente de esparcimiento, son plausibles cada una de las iniciativas que se están realizando en esta ciudad En pro de la diversión, del ocio, visto como un término positivo Porque quienes nos queremos quedar aquí en Venezuela, porque estamos obsesionados con este país En mi caso, con esta ciudad, con el Ávila, necesitamos también esparcimiento Así que debemos aplaudir ese Caracas Rock que se va a estar realizando mañana a partir de las 7 de la mañana Donde 15 mil corredores van a estar recorriendo todas las calles de nuestra ciudad Acompañados de buena música También hay que aplaudir a aquellos que están realizando propuestas teatrales Propuestas gastronómicas Los que están brindando conciertos para todos los venezolanos O sea, porque de cualquier manera, lo que sí es importante y en pro de la sociedad El ingrediente esencial es levantarse y hacer algo positivo Allí estarás haciendo algo por tu ciudad, estarás haciendo algo por tu país Recuerden que diversión no es lo contrario a seriedad Diversión es lo contrario a aburrimiento Así que por favor, pónganse cómodos Porque con mucha seriedad, nosotros lo vamos a divertir a partir de este momento Con dos horas de sábado en la noche Estos son los titulares Lo más relevante Lo que ocurrió esta semana En materia de espectáculos Por favor, véanlos Comenzamos este sábado con la información más destacada en el mundo del espectáculo Marisol Rodríguez y Rafael Oropesa estrenaron el Penthouse Programa transmitido en República Dominicana Y que pretende llevar un poco de la vida y vivencia de ambos animadores Además de tener grandes invitados cada semana Chino Miranda y Tacharao serán padres Así lo confirmó el artista a través de sus redes sociales Continúan los éxitos para los chicos de Esto es Postdata Quienes ya tienen nuevo tema titulado Brujería La ex mismo modelo y animadora María de Luz da Silva Vuelve a la palestra con una campaña de intriga Titulada Si tan solo me hubiesen dicho Esto como preámbulo a una sorpresa Que estará revelando el sábado en la noche La cantidad de personas que quieras a que compartan una experiencia y un aprendizaje que obtuvieron sin que nadie se los dijera Ya saben, los espero en el hashtag si tan solo me hubiesen dicho Y el 13 de octubre voy a escoger una historia y le voy a dar un gran regalo a esa persona Además de que pues voy a revelar un gran secreto Charil Chacón regresa a las pantallas de Televen una vez culminadas las grabaciones del seriado en Amigas La animadora tiene pensado tomarse unas merecidas vacaciones Para luego instalarse nuevamente en el canal de La Bolita Roja Lo que aún es un misterio es si volverá al programa La Bomba o ya le tienen su propio programa Y Gustavo Elisa estrena el video oficial del tema Se supone Se supone que eres pasado y que te debo olvidar Se supone que no me importe imaginarte con alguien más Que lo que fuimos ya quedó atrás Y alguien que te ame tanto no vas a encontrar Se supone que ya reaccione Me encanta Gustavo Elisa en su faceta romántica Señores, recuerden la etiqueta que vamos a utilizar el día de hoy Vívelo con Sábado Vívelo con Sábado Comiencen a interactuar desde este momento a través de las redes sociales en Twitter Arroba Sábado en la Noche Instagram Arroba Sábado en la Noche GB Y mi cuenta personal Melisa Rauceo Justamente esta semana Daniela Barranco Con la influencer, la conocen, la siguen a través de las redes sociales Pues celebró sus 500K y además se lanzó como solista Vamos a ver lo que tuve la oportunidad de declararle a Leopoldo Parada Aquí en la ciudad de Caracas en el San Viljarro Café Nos vinimos a la celebración de los 500K de Daniela Barranco Bienvenida a Sábado en la Noche y felicidades Gracias, estoy súper emocionada y no puedo creer que todo esto ya haya pasado De verdad que fue una preparación súper estresante Pero valió la pena y gracias por estar aquí conmigo también Te has vuelto viral en las redes sociales pero también te has vuelto una gran amiga de muchos de los artistas venezolanos Que no solamente se ríen con tus videos sino que también se han vuelto amigos tuyos Sí, claro que sí, como ellos están los que se montaron hoy en la tarima conmigo Que se los voy a agradecer eternamente Mientras estabas hablando contabas cómo fue ese proceso para convertirte hoy en día en una influencer y una youtuber Y prácticamente pues quienes no lo saben era porque estabas sola y no tenías con quien hablar Sí, sí, fue una época muy complicada en mi vida Me mudé a otro país teniendo 16 años No es fácil, la gente cree que es fácil pero no lo es Estaba muy deprimida y sola Y fue como una manera de escape y era donde estoy ahorita y ni yo me lo creo Daniela, tengo que decírtelo porque no conocía esa faceta del canto Ah, bueno, para que veas Este, hay muchas cosas que no saben de mí Poco a poco se van intentando de todo Pero esta es una faceta que siempre he querido mostrar Es mi sueño, literalmente Y hoy lo cumplí, no lo puedo creer, casi me pongo a llorar atrás en el camerino Estoy muy feliz porque el Chaukey estuvo cargado de muchos talentos Muchos colegas que cada uno tiene una propuesta diferente pero increíble, de verdad Mis mejores deseos para Dani porque está haciendo un trabajo increíble Sí, así es, muy feliz y agradecida con la invitación De verdad, todo el Chaukey salió maravilloso Felicitaciones a Dani, no solo por sus 500k Sino por esta nueva faceta como cantante que estoy segura que les va a ir maravilloso Y por supuesto todo el talento que se presentó el día de hoy Me llamó mucho la atención el final de tu presentación en los premios Pexi Music Sí, gracias, gracias, de verdad que gracias Pexi por la oportunidad Perdí una tía mía que era como mi madre Y bueno, en ese momento la sentí conmigo como siempre Y bueno, quise dedicarle esa presentación a ella Fue algo muy sentido para mí Rosemary, quiero que nos cuentes de tus nuevos proyectos Porque entendemos que ahorita estás enfocada en tu matrimonio Enfocada a apoyar a Aran en tu carrera Pero ¿cuándo veremos a Rosemary en un nuevo proyecto? Bueno, sí, como bien dijiste, ahorita tomé una pequeña pausa Vengo de Colombia a hacer dos proyectos muy grandes Que de verdad fueron muy agotadores, muy satisfactorios Pero voy a aprovechar de tomarme estos meses que quedan del año Para estar con mi esposa, con mi familia Disfrutar y relajarme un poquito Y ya si Dios quiere a comienzos del año que viene Ya comenzar con todo a castear nuevamente Para esos nuevos proyectos que vengan Yo estoy aquí súper feliz de celebrar Estos 500K con Daniela Barranco Que ha sido un crecimiento abrumador Y estoy súper feliz de estar aquí celebrando con ella Mira, no te ganaste ningún premio Pexy Music Pero te ganaste el cariño del público con esa presentación Ahí, piano, baile Mira, tenía la nominación yo creo que más dura Que la categoría urbana Pero me siento muy halagado de verdad Estar nominado con tanta gente grande El talento venezolano cada día se crece muchísimo más Yo me siento contento de que esta nueva generación De músicos que venimos trabajando fuertemente Pues el goce de tanto cariño de la gente Y me fajé muchísimo en ese performance En todo mi equipo de trabajo Que se fajó, que le colocó demasiado corazón a esto Y bueno, logramos hacer un performance de altura del evento Las cámaras estaban en la noche Para que te desvíes, Juan Sabes que esta es tu casa siempre A mis muchachas bellas que están allá en el estudio Sabes que las amo muchísimo A toda mi gente de Glovisión Por aquí, Juan Miguel Y el pana, Dios Polio El evento estuvo bastante convocatoria De hecho, además de los que vieron allí entrevistando Al final estaba Sixto Rain También los boys acudieron al llamado de Daniela Barranco Big Soto E. E. Israel Gómez Estuvo presentando pues la velada Justamente tuvimos la oportunidad de conversar con él Porque ha sido bastante polémico Durante estas últimas dos semanas Por sus peleas a través de las redes sociales ¿Qué sucedió? Vean esto Melisa, yo tenía miedo de hacer esta entrevista Porque estoy nada más y nada menos que con Israel Que ha causado polémica toda esta semana Bienvenido a Sábado en la noche, Israel Mira, gracias Yo de verdad estoy sorprendido que haya causado una polémica No me pasa nunca Israel, lo tuyo es solo meterte en problema O piensas coquetear a lo mejor también con esto de ser youtuber Ser influencer, pero de forma cómica Porque lo único que veo que postea Cómico es cada vez que dice Israel en el amor No, no, mira, para nada De verdad yo creo que mejor me dedico a los negocios Que creo que me va mejor que siendo youtuber Pero admiro muchísimo el talento de estos jóvenes emergentes Que están creciendo y que están creando contenido No solo aquí, sino los que están en Miami Marco, Cabeto, Javier Salamadrid Que están haciendo un trabajo increíble Y sobre todo ver que todavía hay gente que quiere hacer cosas acá Israel, esta semana te has vuelto, bueno, viral y polémico Se dice que mandaste a cerrar una cuenta No vamos a decir cuál Pero se dice eso también Angie por ahí Pues hay como un contrapunteo contigo Tú le escribes, ella sigue escribiendo ¿Qué es lo que pasa? No, bueno, yo creo que cuando entiendes Que los haters también son parte de este negocio Y disfrutas lo que hacen Mira, siempre doy un consejo a los clientes A los artistas Si te tomas en serio las redes sociales La pasas muy mal Hay que entender que así como tienes lovers Hay gente que sigue tu trabajo y te apoya Tienes haters también Que te van a odiar con motivo o sin motivo Y cuando lo aprendes a disfrutar Y aprendes a turcear la ola Como siempre digo La pasas bien Así que todos son necesarios Desde el que te ama y paga una entrada por irte a ver Hasta el que te odia sin motivo Todos son necesarios en este negocio Pero tú ahorita amas a Angie Porque pusiste un post Donde decías que estabas enamorado de sus ojos Claro, pero si es una mujer bellísima Me quedé loco Cuando me insultó Y yo la busqué en Google Que no la había visto muy bien Dije, pero ¿cómo voy a pelear yo con una mujer tan bella? Es imposible que pelee con una mujer tan bella Así que Angie Voy por ti Si nos estás viendo Israel te manda un beso Pero es Israel No, yo Yo, yo, yo soy el que te envío un beso La cámara está en la nación Para que te despidas Israel Bueno, un saludo a la gente de sábado en la noche Y siempre gracias por apoyar mi carrera Y por seguirme Bye Estoy consternada Bueno, eso fue lo que sucedió esta semana En materia de espectáculos En materia de polémica Nosotros vamos a continuar De inmediato Vamos con el novio De Daniela Barranco Que va a estar aquí en el estudio ¿Saben de quién se trata? La etiqueta Vívelo con sábado Vamos a una breve pausa comercial Y al regreso Más de sábado en la noche Ahora solo quiero la práctica Práctica prácticamente Me tiene loco volando la mente 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 Ahora solo quiero la práctica práctica prácticamente, me tiene loco volando la mente